Muy interesante, una experiencia increíble y bueno, no solo el reconocimiento internacional sino también toda la experiencia en París con todas las mujeres de los otros países que han ganado y todo un mundo que se nos abrió, el compromiso para trabajar ayudando a las mujeres que quieren hacer ciencia, bueno, toda una experiencia increíble. Paso también por la entrevista con la Presidenta, digamos, la repercusión tiene que ver también con un trabajo que ha respaldado un poco la política del gobierno en los últimos años. En realidad este premio es un premio a la trayectoria científica, no es por un trabajo en particular sino es por toda mi carrera científica, desde que empecé acá haciendo mi doctorado en el año 86 hasta el día de hoy. Y sí, la entrevista con la Presidenta marca la importancia que le da el gobierno a la ciencia porque así como llaman a deportistas cuando tienen un triunfo importante están llamando a científicos dándole más jerarquía a la ciencia. Cecilia, ¿hay un punto que al margen de obviamente saber cuál ha sido su carrera, su trayectoria ¿hay un punto en el que hasta se ve sorprendida por toda la repercusión? La verdad que sí. Yo, este es un reconocimiento muy importante en el mundo pero no pensé que tenía toda esta repercusión, ni me la imaginaba. ¿A quién le produce? Y me gusta pero me cansa y no es lo que estoy acostumbrada, es decir, uno está acostumbrado a trabajar en silencio en el laboratorio con un grupo reducido de personas, paso horas en mi oficina escribiendo y pensando y de golpe tengo que estar expuesta y por supuesto es toda una experiencia nueva también para mí. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las razones que hacen a una mujer más difícil hacer ciencia que a los hombres? Primero de todo, aspectos biológicos, es decir, la mujer quiere tener hijos, le lleva tiempo tener los hijos pero además es una cuestión mental porque una mujer que tiene hijos no es que solo se siente mal por el tiempo que no le dedica sino que quiere dedicarle, o sea, la mujer quiere estar con el hijo y sobre todo los niños en las etapas muy pequeños necesitan estar con la madre y la madre quiere estar con el hijo. Entonces yo creo que realmente ser madre y hacer ciencia o hacer cualquier actividad que requiera mucho esfuerzo y mucho tiempo es difícil, pero por supuesto se puede hacer y por eso este premio es un reconocimiento a ese esfuerzo que las mujeres hacen.